Y la empresa pasturizadora Rica puso a disposición del mercado el fideicomiso de oferta pública de valores accionarios Rica con una emisión de 8 mil millones de pesos. El fideicomiso tiene un valor unitario de 100 pesos y está disponible a todo tipo de inversionistas. De más de 50 años y siempre hemos tenido el sueño de que nuestros clientes no tan solo pudieran comprar nuestro producto como nos han apoyado a través de los años, sino también que se puedan convertir en inversionistas de Rica. Este sueño se hace realidad con el lanzamiento del fideicomiso Rica FU3. Hoy se hace historia. Ya hoy a las 9 de la mañana se le da apertura al primer fideicomiso de oferta pública de valores Rica en el cual cada uno de nosotros y de todos los dominicanos tendremos la posibilidad de invertir en una empresa que es ícono de la República Dominicana. Este instrumento de inversión en renta variable se conforma con un patrimonio de hasta un 40% de las acciones comunes de pasturizadora Rica.